Hola amigos, hoy quería hablarles sobre los continentes que han existido en el pasado en la Tierra y es que en estos días se publicó un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Curtin en Perth en Australia que describe que los continentes de la Tierra se formaron cuando nuestro planeta fue bombardeado con meteoritos gigantes hace unos 3.500 millones de años. Las colisiones de meteoritos de gran tamaño fueron particularmente frecuentes durante los primeros mil millones de años en la historia de nuestro planeta, la llamada etapa del bombardeo pesado. En el transcurso de los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, los continentes se fragmentaron, se separaron y se volvieron a juntar. Y sin embargo, ¿cuál es el motivo de que ocurra esto y por qué no ocurre en otros planetas? Hasta ahora había poca evidencia sólida para respaldar las distintas hipótesis. Los expertos analizaron cristales del mineral circón en el cratón de Pilbara en Australia Occidental, una región conocida por sus paisajes milenarios, una zona antigua y estable de la corteza terrestre para investigar sus orígenes. Un cratón es una parte de la corteza terrestre que ha permanecido intacto durante miles de millones de años. Al examinar los diminutos cristales del mineral circón en las rocas de Pilbara, que representa el remanente mejor conservado de una corteza antigua en la Tierra, se encontró evidencia de estos impactos de meteoritos gigantes. Estudiar la composición de los isótopos de oxígeno en estos cristales de circón reveló un proceso de arriba hacia abajo, que comienza con el derretimiento de las rocas cerca de la superficie y progresa más profundamente, en consonancia con el efecto geológico de los impactos de meteoritos gigantes. Los tres tipos de isótopos de oxígeno, diferentes formas del elemento que se encuentran dentro del circón indican que el cratón se formó en tres etapas. El estudio de los cristales demostró que el calor que derretía y transformaba la roca no venía de abajo sino de arriba. Esto sería más consistente con el impacto de un meteorito gigante que con la acción desde el interior debido, por ejemplo, al calor del núcleo terrestre. La primera etapa fue un choque, hace unos 3.600 millones de años, que destruyó una parte de la corteza del planeta y como resultado redujo la presión sobre el manto inferior. Los datos relacionados con otras áreas de la antigua corteza continental en la Tierra parecen mostrar patrones similares a los reconocidos en Australia Occidental. Nos gustaría probar estos hallazgos en otras rocas antiguas para ver si, como sospechamos, nuestro modelo es el más aplicable, concluyeron los autores en su estudio publicado en Nature. Este hallazgo socava otra hipótesis, la contraria, acerca de que los cratones se formaron como resultado de la antigua actividad volcánica. En trabajos futuros al equipo le gustaría ver si los hallazgos de este estudio del cratón de Pilbara son aplicables a otras áreas de la antigua corteza continental. Pero ¿cuáles fueron los continentes que existieron en la antigüedad? El primero es un continente hipotético, Baalbará, entre 3.800 a 3.600 millones de años. Este es el nombre con el que se conoce el primer supercontinente que existió sobre nuestro planeta. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años y se estima que este supercontinente nació entre 3.800 y 3.600 millones de años. Posteriormente encontraríamos a Kenorland hace 2.700 millones de años. Él se forma durante el Eón Arcaico, es uno de los primeros supercontinentes de la Tierra y del cual sí se tienen pruebas y constancia de su existencia. Colombia, conocido como Nuna o Hudsonia, se forma durante el paleoproterozoico, existió entre 2.500 a 1.300 millones de años. Posteriormente aparecería Rodinia, entre 1.300 y 900 millones de años. Fue uno de los primeros supercontinentes que han sido mejor estudiados y reconocidos, aunque su configuración todavía no es del todo clara. Este nombre significa patria. Tras la fragmentación de Rodinia, se formaron tres continentes, llamados Proto-Laurasia, Proto-Gonguana y el Cratón continental del Congo. Este último se colocaría entre los dos primeros formando Panotia hace 600 millones de años a finales del proterozoico y se desintegró hace 550 millones de años. Pangea fue el gran supercontinente que existió al final de la era paleozoica y comienzos de la era mesozoica. Agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas que hace unos 335 millones de años unieron a todos los continentes anteriores en uno solo. Posteriormente, hace unos 175 millones de años, comenzó a fracturarse y se dispersó hasta alcanzar la situación actual, en un proceso que todavía continúa. La primera persona que bautizó a este supercontinente como Pangea fue Alfred Wegener, conocido por ser el autor de la teoría de la deriva continental en 1912. La fase final de la desintegración de Pangea ocurrió a inicios del cenozoico. Norteamérica y Groenlandia finalmente se separaron de Eurasia abriendo el mar noruego hace cerca de 60 millones de años. Los océanos Índico y Atlántico continuaron expandiéndose, cerrando el océano Tetis. Mientras tanto, Australia se separó de la Antártida y se movió rápidamente al norte, así como la India lo había hecho hace más de 40 millones de años. En la actualidad, continúan colisionando contra Asia. Australia y la India se mueven actualmente en dirección noreste a una velocidad de 6 centímetros por año. La Antártida ha estado en el polo sur desde la formación de Pangea. La placa africana comenzó a cambiar de dirección del oeste al noroeste hacia Europa. Mientras que Sudamérica comenzó a moverse en dirección al norte, se separó de la Antártida y permitió por primera vez la completa circulación oceánica alrededor de la Antártida, causando un rápido enfriamiento del continente y la formación de los glaciares. Otros acontecimientos importantes ocurrieron durante el cenozoico, tales como la apertura del Golfo de California, el levantamiento de los Alpes y la apertura del Mar de Japón. La desintegración de Pangea continúa hoy en día en la grieta que está al este de África y además los choques que están ocurriendo pueden indicar la creación incipiente de un nuevo supercontinente. Dentro de las hipótesis de formación de continentes futuros, una de las más interesantes es Pangea última, que es la que plantea Christopher Scottese, el autor de muchos de los mapas que mostró en este canal, que se podría formar dentro de unos 200 millones de años de acuerdo a la deriva continental. El concepto de supercontinente describe la fusión de toda o casi toda la masa continental de la Tierra en un único y continuo continente. En la predicción de Pangea última se destruirá la cuenca oceánica atlántica, causando que el océano se reduzca y acercando a América con África y a Europa de nuevo. Como la mayoría de los supercontinentes, el interior de Pangea última probablemente será un desierto semiárido expuesto a temperaturas muy elevadas. Otra de las posibles uniones sería Amasia, que se formaría por la fusión de Asia y Norteamérica dentro de unos 200 millones de años. En esta configuración, la dorsal mesoatlántica del Océano Atlántico continuará abriéndose, mientras que Europa rotará bajo el impulso de África en dirección al norte. En estas circunstancias, Norteamérica se fusionaría con Asia a lo largo de la línea de sutura de Siberia y aproximadamente al mismo tiempo, Australia y la Antártida se dirigirían al noreste en un proceso que cerraría en gran parte al Océano Pacífico. De esta forma, el Atlántico se convertiría en el océano más grande del Nuevo Mundo. Por último, Novo Pangea fue postulado por Roy Livermore a finales de 1990. Supone el cierre del Océano Pacífico, el acoplamiento de Australia con Asia Oriental y el movimiento al norte de la Antártida. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, nos encontramos de nuevo otro día. Cuídense un montón.